hola y bienvenidos de nuevo al canal estamos aquí mis y yo hola en una sección nueva que va a ser como una especie de charla entre nosotros dos en la que hablaremos de distintos temas ya sea películas videojuegos series o cualquier cosa pero de una manera más natural digamos en el vídeo de hoy venimos a hablar de una saga muy conocida y lo hemos titulado hablando de evil within ah bueno para aclarar que el vídeo va a tener spoilers sí sí como conociste el videojuego venga va a quedar muy natural esto no lo hemos grabado tres o cuatro veces como siempre contigo les he conocido el juego siempre contigo porque a mí siempre me han gustado los juegos de miedo sí que es verdad que lo pasó muy mal pero al final me gustan mucho pero qué pasa a mí yo creo que los primeros juegos de miedo que he jugado ha sido recién a mí es que nunca me gusta a mí sí y no sea mejor yo creo que siempre han sido muy conocidos entonces siempre me han gustado y me acuerdo me enseñaste desde within y este es que es el mismo director que el 4 no del creador de recién y digo bueno vale me puse ya a jugarle no fue en la 360 pues ya ves decir que no sé qué pasó porque me acuerdo que le empecé a jugar yo y no sé si no me gustaba si me dio miedo que y lo dejé es que yo de eso no me acuerdo qué pasó exactamente porque me acuerdo que teníamos la 360 y te dije juegale tú digo yo te miro así eso digo porque dicen que la historia está bien digo pero yo no quiero jugarle bueno no apetece no me gusta ese tipo de juegos ni nada y me acuerdo de eso que llegaste a hacerlo de la motosierra y eso que yo me acuerdo es a la primera vez que le jugué sólo me acuerdo de eso pero es que literalmente el principio y no pasa nada para que me de miedo ni nada yo no sé qué pasó ahí que lo dejé es que no sé si se nos jodió al final todo o la cambiamos y luego ya compramos la guano que fue pero bueno pero luego encima es que me acuerdo que cuando salió a resolver 7 te gustó mucho y ya es cuando te empezaste a indagar y a decir voy a jugar más juegos y empezaste con debil wc y como siempre cuando te gusta mucho un juego me das la paliza para que le juegue yo porque claro porque esto es que me iba a gustar mucho y al final es verdad y no sólo te gustó mucho sino que te gusta mucho más que a mí y está hasta cierto punto obsesionado no 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 hasta cierto punto si no eso no iba a decir de mis juegos favoritos y yo diría que sí aunque tenga como 10 o 15 pero si es uno de mis juegos favoritos pero que te no 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 y tú como lo conociste yo es que no sé yo me acuerdo de de ver un trailer en su momento cuando salió me acuerdo que salía la la niña sí sí digamos y me acuerdo que el trailer era un trailer en el que bueno no me acuerdo exactamente pero no creo que era un trailer gameplay si no juro ya que me enseñaste a mí que creo que sí de la sangre sí y por un pasillo y sebastián echado a correr por el pasillo y luego justo llegaba como una sala que había bichos intentaba como escapar o algo así y al final le mataba y me acuerdo dije que puto asco que miedo y que mal rollito y me acuerdo que me llamó luego no sé por qué dije es que es como un resident evil no me gusta me da pereza eso de ir buscando cosas no me gusta no me llama no no me interesado y como tú dijiste es que sí que te gustaban los días y dije bueno por lo juegas tú y yo te miro si eso y ya está y luego ya es cuando teniendo la one es que yo no sé cuándo lo jugué si me acuerdo que yo sé que le acabamos comprando no sé ni cuándo ni cómo es que yo me acuerdo que tú no te gusta resonable pero no sé por qué el 7 te llamó porque era más de primera persona como escape room y yo no sé si fue por ese que ya te pusiste a enviar más juegos así o jugaste ese remake del 2 y luego este es que no sé el remake del cosa no no lo jugué mucho antes porque el remake de resident evil 2 es de hace tres años así y de within la jugaste bastante yo creo no sé yo mínimo yo creo que el 7 que lo jugaste es primero y por eso sí sí o sea el residente fue primero antes que sí y además es que los dos le tenemos en físico no no sé la verdad pero y que te hizo jugarlo exactamente qué dijiste es venga le voy a jugar bueno aparte de que es bueno que te di yo la turra para que la turra para jugar siempre vamos así no ya te dije a mí los juegos de miedo me gustan mucho y no pero no sé parecía que podía estar bien que iba a ser entretenido por una parte no quería jugarle exactamente por la niña lo siento mucho las niñas con pelos largos me dan mucho miedo pero me acuerdo de eso que tú al principio que entre la tercera quería jugarle en la guan no quería jugarle tanto porque te da miedo pero yo te dije que lo jugaras porque no sólo era un juego de miedo sino que la historia estaba muy bien y que seguramente eso fuera lo que te iba a gustar y eso fue porque me dijiste no pero que la historia está muy bien dije bueno venga va porque me puedes meter cualquier cosa de miedo y me puedo asustar pero es que las niñas con el pelo largo ya es que es la típica la típica chinada que da muy mal rollo eso me da muchísimo miedo eso y que parece una araña si es como una niña araña es como meter lo que más miedo me da y qué sería lo que más te gusta de devil within y qué es lo que menos te gusta pues lo que menos voy a empezar por lo que quiero que va a tardar menos es que en realidad no hay nada en concreto si me tengo que poner a mirar así que a lo mejor es un juego que al ser más viejo como que es más tosco ya eso sí entonces pueden por una parte te iba a decir que puede que esto es con el sentido de los típicos claro que a lo mejor hay una escena que puede que se te haga más bola pero luego a la vez que también dices pues que a lo mejor me gusta mucho la historia quiero volver a jugarle pero a lo mejor se me hace coñazo pero luego pienso que seguramente al menos se me tiene en cuenta que me encanta la historia si vuelvo a jugar no se me haría coño entonces creo que ese sería mejor el punto más así de más me da más pereza jugarle porque la mejor la jugada o por si claro pero a la vez van yo le disfruté mucho así que creo que en realidad no sería eso si hay que destacar algo eso es lo que menos y lo que más te gusta o lo que digas que te gusta del juego aparte de la historia claramente en todo lo que más más yo creo que es rubik y la banda sonora ya también creo que si hay que destacar algo eso es lo que más la música siempre viene muy bien yo creo que sobre todo los juegos porque a lo mejor una película queda bien pero los juegos como que te metes mucho más siempre y la recuerdas y hay siempre dos canciones que yo recuerdo muy bien si claramente y la del final que creo que queda muy bien y al mejor sobre todo la del final acaba su juego con una cara que se te queda al acabarle y lo único que escuchas es la música lo bueno que tiene primero es lo que dices tú la historia pero las excusas que tiene o sea porque es la típica historia la historia está muy bien ya no sólo la historia es es la típica pues yo que sé bueno si no espero es la típica de miedo de un manicomio bueno hospital psiquiátrico lleno de locos que todo se va a la por encima claro a eso me refiero como siempre es muy normal digamos por eso que la historia digamos es lo típico yo creo que la gracia está en cómo está contado el juego en sí y en cómo en lo que representa cada personaje en cómo está contado cada personaje y rubik lo bueno es eso que lo que tú me ha dicho muchas veces que rubik aunque es el villano del juego no es para nada el villano yo siempre voy a decir y jugándolo lo vi para mí rubik es la víctima la víctima y el protagonista del juego porque claro tú al principio dices bueno yo soy sebastián estoy jugando de esto y este es el villano y viene a por mí pero es que según más jugándole vas viendo que tú estás ahí porque has tenido mala suerte y no tienes nada que ver pero es que en realidad el protagonista rubik y también la víctima porque hostia la historia creo que es muy cruel y también me gusta no sólo en sí el personaje sino cómo te van contando la historia porque yo me acuerdo que vale hay cinemáticas y tal pero las cinemáticas son del presente ya pero luego según más yendo habitaciones me acuerdo que salen las personas y como las memorias y las memorias y ahí te van contando lo que es el pasado y el por qué de todo todo lo que es rubik no sé de una manera más personal digamos es que está muy bien eso sobre todo por eso es que es como parece lo malo porque te le pinta como el típico malo o quemado no sé qué viene a por mí no sé qué es eso es que es la víctima cien por cien o sea que te cuenta eso que cuando vivía con sus padres que es que no sé que tuvo un accidente no cuando vivía vivía con sus padres y yo creo que cuando padres pero se va muy bien con su hermana claro pero los del pueblo les odiaban algo de los del pueblo de unos padres porque creo que les querían robar las tierras las tierras y en venganza me acuerdo que quemaban el granero pero estaban ellos dentro y claro bueno rubén un rubén victoria consigue escapar porque laura su hermana pero ella se queda ahí y no estoy segura de si ella moría o quedaba en coma o algo de eso yo creo que no que moría quemada él sale mal claro me acuerdo que sale quemado y creo que el padre le escondía a él porque no quería que supieran que estaba vivo y porque estaba todo quemado estaba quemado y le escondía es cuando empezó a tener arco a sus padres y es cuando empieza a tocar el piano para para ver y si todo eso empieza a tocar la canción y todo el piano y luego más bueno va con spoilers más adelante mata a sus padres claro y lo hace parecer que es un accidente de coche no es por lo de que pero antes de eso él empieza a hacer investigaciones por su parte sí que es cuando empieza a crearlo de este y mata animales y empieza a mirarlos al cerebro pero que lo hace para volver a estar con su hermana creo que al principio es que no estoy segura mira es que me va a tocar rejugar le voy no estoy segura si justo antes del accidente del granero después él sé que investigaba con animales y creo que después pasado de su hermana ya quiere investigar con humanos para crear este marcelo marcelo y es cuando marcelo le empieza a usar o sea el villano real de dibuicines es marcelo bueno si no porque en realidad es mobius claro que es él y mobius pero mobius es la intermediaria el hijoputa que le lleva pero el que le lleva la información a mobius es claro pérate cuenta marcelo utiliza a rubén y mobius utiliza marcelo ya si en realidad es eso pero es eso me parece muy cruel porque vale no sé a ver es que no sé si no me acuerdo lo siento mucho pero no sé si las investigaciones cuando le empieza con animales no sé si es antes o no pero bueno pongamos que le gusta hacer eso no estoy de acuerdo pero bueno pero luego pasa lo de su hermana y es que literalmente sólo hace eso para para poder para volver a estar con su hermana porque la única persona con la que se haga bien no veo nada malo en eso no pero los hijos de puta claro y luego ya encima le utilizan pero es que encima también o sea lo bueno que tiene primero es eso que vale este es eso es una máquina como para crear algo dentro de la mente de otra persona o así pero que él lo buscaba como para tener su propio mundo y refugiarse de ahí y tal claro vale estén en este primero le están usando con la mente de rubik en teoría bueno al principio sí a ver no si nos ponemos digamos en la época de rubén no no estaban buscando a alguien para que eso y me acuerdo que creo que era leslie al que encontraban que sí que era bueno era compatible con la máquina y le querían además creo que rubén lo escondía porque ya no se fija de marcelo estaba viendo que algo pasaba y no se lo decía y es entonces como rubén ya sólo estaba guardando todo para él porque había que pasaba algo es cuando entonces le cogen y le matan y luego es eso luego es el propio rubik es el que se mete en la máquina para no le cogen ellos no te acuerdas me acuerdo que hubo un cacho que me sentó o sea me dio muchísima pena cuando ya claro tú estás viendo la historia y estás con sebastián y creo que era como unas tumbas me acuerdo que era debajo del suelo y había las cintas que había veces cintas para escuchar en una de ellas literalmente rubik contándote cómo murió no te acuerdas yo lo pasé muy mal me acuerdo que contaba que literalmente cuando estaba en su casa vino marcelo con otros hombres y le cogieron y me acuerdo que dijo que le quitaron la carne a tiras eso me siento muy mal pero es que luego le mataron ellos y que se quedan con su cerebro para utilizarlo y para usarlo como base y para reírse de él me acuerdo que la apodaron pero es verdad pero no podían o sea no podían seguir usando este en teoría porque como la mente rubik está muy perturbada por lo que buscan a leslie sí que es alguien más manejable para poder hacer lo que ellos quieren que es lo que acaban haciendo en el segundo de hacer una ciudad o así más controlada sí porque al principio si te das cuenta cuando te metías en estén eran en bañeras claro pero luego por cómo se mete sebastián es porque lo hacen como lo de la onda digamos que eso ya era para ir mirando que lo utilizan a leslie además es verdad es verdad que además luego va pasando el juego va pasando sobre las ondas que se se va yendo pero eso creo que también era parte consciencia de leslie y parte de rubik ya hay mi idea era más rubik pero creo que luego también de él pero lo bueno que tiene también cuando anuncian el juego te pone en la carácter afronta tus pesadillas todo esto cuando en realidad no son en ningún momento las pesadillas de sebastián porque es lo que he dicho antes de que sebastián es literalmente un espectador en la historia es decir el protagonista es rubik julie sí que julie kitman sí que tiene que ver con lo que está pasando pero no directamente julie kitman va a investigar y de rebote está un poco sebastián y el otro claro ella sabe que está ahí conscientemente pero tampoco va un poco engañada también ya sí pero lo bueno que tiene es eso que todo el mundo puede pensar en plan de los villanos de devil with him molan mucho por cómo son estéticamente pues eso también la niña el tío de la caja fuerte los gemelos estos deformados el perro todas estas cosas y dices tú joder cómo mola como jefe final pero lo bueno que tiene eso es que en plan de ya no sólo es estética de que quede bien y que mole jugarlo sino de que todos tienen una excusa pues eso la niña que sólo la puedes matar o bueno despistar con el fuego es literalmente la representación de su hermana claro es que eso está muy bien porque está muy bien pensado te enfrentas a digamos a la niña varias veces y yo me acuerdo que joder que miedo me da que asco me da esquita no sé qué y huía de ella pero luego cuando vas a pues eso estaba todo lleno de margaritas creo que era bueno una flor y luego salganero girasoles y vas al granero y ya te cuentan la historia es como hostia no me jodas la niña que estaba oyendo yo de ella es su hermana y joder tiene mucho sentido porque cómo te enfrentas a ella cómo la vences quemándola claro esa es la cosa es como el diseño mola mucho pero la excusa de cómo lo vences y todo joder está muy bien pensado es una excusa muy buena si yo luego al verlas como es que me da esta pena ya enfrentarme a ella sabiendo lo que es todo lo del perro pues que con los animales que que experimentaba él lo de los gemelos lo mismo o sea todo está como todo tiene una excusa dentro de de la propia mente de rubik y también mira bueno tenemos de fondo puesto la la música de claire de que es la de cuando estás en una zona segura una zona una zona segura que se llama zona segura sí zona segura como los resident evil eso el protagonista el jugador sebastián castellanos lo asimila como que es una zona segura es una zona en el que está tranquilo claro pues como resident evil cuando estás en la zona segura es una música y ya está pero la gracia está en que volvemos a lo mismo si piensas que el protagonista no es sebastián sino que es rubik o ruben claro esa es su zona segura es su zona segura porque es donde tocaba su música donde estaba seguro donde estaba tranquilo donde yo me acuerdo una escena en la cuando estás en la mansión y no sé cuando estás en la zona de los dormitorios y me acuerdo que justo entras una habitación hay un piano si no sé si al entrar o salir justo sale una escena de rubén tocando el piano y que está quemado y está vendado y va marcelo a hablar con él que creo que es cuando le pregunta qué ha pasado con sus padres o algo de eso y justo ahí te enseñan que está tocando esa canción y es cuando te das cuenta de por eso en la zona segura suena sarancia es que eso es lo que le son detalles que han encontrado es que es eso es el típico juego resident evil parecido así el típico survival horror que es como podría ser solo eso un survival horror de disparar de un manicomio pues a lo outlast a todo este estilo aunque bueno no hemos jugado las pero sé que tiene una historia también rara así me gustaría jugarle pero a mí no me gusta por ejemplo los soldas por eso porque no te puedes defender no puedes hacer nada es solo huir y apretar el culo para que no te coja o sea eso no más de tanta gracia pero lo bueno que tiene es eso es que está todo muy bien excusado muy bien explicado todo tiene un sentido y todo tiene un porqué y luego el final que te deja el juego que es eso la cosa de como que parece que rubik se está yendo en el cuerpo de el cuerpo de las leyes que claro yo me acuerdo cuando jugué eso y cuando dije hostia realmente rubik se ha ido en el cuerpo de leslie o se lo está imaginando o se lo está imaginando ya yo me quedo igual y ahora es otra cosa si los dlc salieron dos o tres dlc 3 2 son los de julie y luego el de la caja metálica si claro la cosa es esa o sea vamos a ver primero del último que es el de la caja metálica si claro la cosa es que yo se lo había jugado porque los de julie si sabían que era más de historia pero yo no sabía si este no y dije bueno voy a jugarle porque a lo mejor cuentan algo y tal bueno jugablemente es más de acción porque encima vas con ese y pegas unas hostias y es muy cortito estirar y ya está sí que es verdad que nadie habla son todo documentos y leer pero una cosa que me extrañó es que él básicamente los documentos sean de mobius contándote que había pasado justo después cuando lo de sebastián claro y había como en dos otros documentos además y de captura que literalmente ponían que rubik había salido en el cuerpo de leslie entonces eso es que claro eso es lo que me chocó a mí porque yo siempre había pensado que en plan de que el final de debil within estaba abierto en el sentido de bueno te hacen dudar de si rubik realmente ha salido en el cuerpo de leslie o ha sido sebastián que se lo ha imaginado por estar tanto tiempo dentro de la mente de rubik pero claro ahí en ese dlc ya te están diciendo que no que rubik que ha salido o sea que rubik está en el cuerpo de leslie y se ha ido por ahí sí porque ponen que están volviendo a meterse para ver si queda algo no se queda más crea que es que le estaban buscando para ver si eso todavía seguía ahí y ponen que literalmente se ha ido en el cuerpo de leslie algo que también me ha extrañado porque es eso yo como tú pensaba por final abierto para que cada uno piense lo que quiera y me extraña que en dlc encima más así que no parece que sea tan distante que te parece enfocado a la acción a jugar partidas o cosas así que yo fue por curiosidad si no él habría dejado entonces no sé me parece raro que es que literalmente te ponga que se va no que pongan para no sabemos si se ha ido no te lo dicen que se ha ido en el cuerpo de leslie del sujeto es que eso deja muchas puertas abiertas para un posible futuro ya pero me extraña que no hayan hecho nada digamos todavía con eso de momento ya ahora la cosa es los otros dlc los dlc es de julie kitman que te parece a ver creo que está muy bien porque es un complemento que ayuda bastante porque yo jugando al juego de ella es que en ningún momento me fiega no es que es el típico personaje que es como esta tiene algo está jugando a dos bandas durante todo el juego vale muchas veces vas tú solo que es lo normal pero bueno por ejemplo yo creo que vas unas veces con joseph y cada vez que se va bueno es porque le está afectando a él sí porque claro a él sí le estaba afectando más que por ejemplo a sebastián entonces bueno a él está afectando pero estás muchas veces con él pero es que con ella muchísimas veces no estaba y cuando estaba como muy seria ella estaba tan tranquila no la pasaba nada y luego de repente me acuerdo que ya sobre el final coge a leslie y le quiere matar es como que hace esta loca que cojones ha pasado yo no me fieba nadie en todo el juego y la final es que la cogí un poco de tira no me fiena de ti y no sé qué coña estás porque tú en el juego base te hacen entender que tienes que matar a leslie no al revés no que tienes que salvar a leslie porque es ruby el que te está influenciando para que le salves en teoría no es que la cosa es que marcelo claro tú no sabes qué está pasando me acuerdo que tú te metes y piensas que estás pues en la ciudad y luego me acuerdo que marcelo te dice que no que hay que cuidar leslie que es el que te va a ayudar a salir de aquí cuando ya empiezas a entender un poco pero igualmente desde el principio le defiende porque bueno uno enfermo no le tengo que ayudar pero en realidad es que nunca fue o sea nunca tenías que haberle ayudado a leslie o sea a poder ser para que no hubiera ruby claro porque es que yo me acuerdo que creo que en los dlcs de ella te dicen ella no tiene que matarle al principio a leslie le tenía que coger solo claro para que se le quedaran móviles sí pero ella se da cuenta de que ruby lo que quiere es salir al cuerpo de leslie entonces ella decide pues le voy a matar para que no salga claro pero sin jugando el juego normal tú no sabes qué coño está haciendo coño ves a una persona está mal no sé qué esto te va a ayudar a salir bueno pues vamos a ayudarle de repente tú quieres cogerla y matarle y no me cuentas nada van estás mala yo no fui a nada de ella y luego me acuerdo que en los dlcs está muy bien porque en muchas escenas en las que estás con sebastián y joseph ves que claro ya no está viendo lo mismo porque como está con movius y me acuerdo que la inyecta es así ella se inyectaba eso para no no para que no se influya por rubik pero está pero al final ve totalmente otra cosa que eso está bien porque así ves lo que ella estaba viendo que es lo de movius porque ahora ya no está siendo influenciada pero si le está pasando algo claro sí 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 conoces no sólo la historia de ella de qué está haciendo y por qué hace eso sino también porque claro tú en el juego principal con sebastián sobre todo las historias que te salen ahí es de rubik y marcelo y movius bueno se dice cosas se nombra de un poco claro pero aquí en los dlcs es literalmente es que es eso cuando te meten al al jefe de movius y todo esto que es el que le va dando las órdenes a julie kidman y todo y que si no es que eran dos dlcs o tres los de julie kidman eran dos dos y era el segundo ya cuando le daba como la marca esta pero yo creo que ya al final cuando te enfrentas es que eso no estoy seguro si era como al principio del segundo capítulo o casi al acabar yo sé que te lo daban antes de acabarlo de la marca porque luego venían las secuencias estas como que te perseguía el tira en el segundo el primero el jefe de la agencia y esto y eso pero está muy bien también los dlcs que a mí es lo que me gustó de los dlcs que joder bueno te cierra y te complementa la historia del juego base pero te deja como abierto también en qué puede pasar con con julie kidman además creo que es en los dlcs cuando se da a entender que la madre subida madre que la mujer de sebastián está ahí está viva y además sale y que son varias cosas porque trabaja para estén claro en los dlcs ya no sólo que complementan el juego principal sabiendo en qué momento siempre que ella no estaba en el juego que estaba haciendo que estaba viendo que es más mobius que eso está muy bien sino encima deja abierto con ella que al final que la sale la marca y encima lo que tú dices justo al final ves que la mujer de sebastián está ahí trabajando la cosa esa porque yo me acuerdo que en el juego principal cuando no sé qué escena creo que estabas un ascensor rubik te habla y además te dice literalmente que no sabe qué haces tú aquí pero ya que estás pues voy a ir a por ti si me suena pero en los dlcs de ella rubik habla con ella y sabe perfectamente qué está haciendo aquí y todo claro porque sabe que vas viendo un poco todo lo que hay es que eso pero es que es eso o sea y también por ejemplo eso hilando un poco con el final que te dejan los dlcs de del primer damos de bill with in con lo de que la mujer de sebastián está viva que trabaja para mobius que está ahí y demás qué opinas del segundo de bill with in das así un poco por encima es complicado porque el primero lo voy a decir el primero me encanta muchísimo sobre todo lo que digo los personajes sobre todo principalmente rubik la música y todo la manera en la que está hilada la manera de contarte la historia el personaje que creo que tiene mucho trasfondo y lo que sufre y todo y claro yo por una parte tenía ganas del segundo me acuerdo que vi un trailer y parecía con más pulcro y más bueno es totalmente diferente al primero pero no tiene que ver no tiene que ser malo claro no tiene que ver mola como queda en planto más pulcro es otra manera primero es como muy salvo muy así muy grotesco muy marrón muy sucio y este es más pues como muy melancólico muy blanco muy pulcro muy que también queda muy bien y además me acuerdo en el trailer daban a entender que claro porque en el primero sí que dicen eso que él se perdió a su hija en un accidente y que su mujer creía que algo había pasado que no era un simple ano un accidente en su casa creo que se quemaba o algo que luego literalmente es con lo que empieza el segundo claro la cosa es eso y me acuerdo que en el primero te decían que su mujer anterior había muerto pero que su mujer no se lo creía y entonces ella investigaba y la afina de repente desaparecía y por eso se daba la bebida y tal entonces resulta que eso estaba al final claro entonces en el trailer cuando enseñaban que iba a ir sobre eso sobre la hija la mujer bueno puede que sea interesante porque no quería que siguieran con rubik por mucho más yo no había jugado al dbc claro es igual que ese es el segundo le jugué de sacó los dlc es de ella y luego el segundo y yo no sabía eso a los dos jugamos el de pico y si uno luego los de veces de julie kidman y devil with indora tú no o sea bueno yo ni le he jugado pero luego tú jugaste ya el dlc de la ejecución en este claro es como los dos pensábamos que el final del primer debut cine a eso que estaba como abierto y que cada uno se imaginara lo que quisiera pero claro ahora sabemos que sí que rubik está suelto por ahí entonces es raro como que los dlc de de ella están hechos por otro que es por el que ha hecho el segundo pero el de la caja quien le ha hecho pues imagino que el mismo eso sí que no tengo ni idea lo digo por yo que sea mejor lo ha hecho otro y por la historia por continuar más que nada yo imagino que los habrá hecho el mismo sé que los de julie kidman les hizo el segundo pero el del otro no tengo ni idea pero en general devil with indora te gusta o no te gusta mira si tuviera que decir algo y lo siento mucho para gente que le gusta pero no o sea no me gusta nada y es que le tengo tirria no es en serio no me gusta decirlo pero no explica por qué no te gusta el primero yo empezaba que iba a ser de miedo y me encantó empezó el segundo y empiezas con que más julie te encuentra sebastián en un bar no sé qué y tal y encima me acuerdo que pregunta qué haces aquí no sé porque después de lo del primero es como para de repente vienes aquí a buscarme y te cuentan lo de stem que su hija está viva y que es a ella la que están utilizando bueno por una parte me parecía interesante y por otra parte ya me era un poco cogido con pinzas es como joder qué cosa de uy qué casualidad ahora tienen a mi hija que de repente está viva y la están usando en steam y es como bueno vale un poquillo mala pero bueno sigamos con ello y luego bueno jugablemente es totalmente diferente que sí que me gusta es más mundo abierto bueno zonas abiertas y bueno un poco zonas abiertas es diferente pero sí que en al principio a más lo pensé madre mía este voy a echar muchas más horas porque da para ello eso no me molesta no está que sea más pulcro no me molesta que igualmente sea diferente me parece bien vale empezamos al principio parece más como de miedo de otra manera si esas son más dos épocas no sé qué claro empezamos con el primer villano que era estefano empezamos viendo cómo mata de primeras bien es cruel pero ver cómo mata a una persona y lo deja en un bucle en plan como un cuadro todo eso pero molaba tíos jueves que estéticamente estéticamente queda muy impacta mucho y mola mucho el primer es como hostia que cruel y a la vez como mola como está hecho en plan y queda bonito entrecambios vale empezamos bien pero luego empiezan aquí las puntillitas que pasa lo que va a decir lo bueno el primero es que todo está hecho que todo tiene una escena claro todo tiene un porqué sí sí los villanos y todo entonces yo esperaba que éste tuviera algo que ver y cuál es la excusa cuando me van a decir por qué es malo porque está haciendo esto yo pensaba por yo que qué hace ahí a mejor no tan personal como el primero que era difícil lo entiendo vale pero no cogen y me dicen que es muy malo y muy listo y se ha conseguido entrar ahí y me quedó cara de pero dime por favor que es otra cosa pero es que es peor aún o sea eso es peor en un sentido es que es lo que dices tú peor que me parece es muy malo muy malo y cómo se ha colado porque es muy inteligente más es que es eso pero a mí me parece que debil we sing 2 empieza muy bien empieza muy directo pasan como muchas cosas pasado muy rápido y yo me acuerdo de empezar a jugarle y estar muy enganchado porque dije joder están planteando un montón de preguntas un montón de preguntas muy interesantes lo de la hija de sebastián y este tío que está aquí metido que es muy raro el estefano y todo esto sea plantean como un montón de preguntas y un montón de cosas de por qué está este más y por qué te han llevado porque tu hija se iba a decir plantean muy buenas preguntas y esto joder espero haber la respuesta y es que lo malo es eso cuando empiezan a dar respuesta y la primera es esa y es que de estefano es que o sea es que yo recuerdo que era mucho pero es que creo que ibas cuando 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 encuentras con la china es claro hay bueno los que trabajan para estén porque tú estás ayudando los agentes que están claro de ibas con una que es digamos la que te está empezando a explicar cosas no sé qué y tal y de bueno no va a ser como el primero no va a ser tan personal vale eso me lo espero pero que me digas por qué está este haciendo esto que me dicen claro es un psicópata porque es un psicópata que es muy malo muy pero y cómo se consigue meter aquí porque se supone que además creo que ella para que todo dice hacía exámenes y ella era de hacer como unos test sí para saber quién entraba y quién no pero según ella estefano es muy un psicópata tan psicópata tan inteligente que hasta la ha burlado a ella para poder entrar que ya de primera es como vaya mierda de excusa me acabas de dar o sea quiere decirte es como a ver dime que quieras meter a un tío que me lo hago así y me callo no no dime mete a un tío que no no si quieres meter a un personaje con esa estructura dale un porqué a eso me refiero no pero a mí lo que me molesta más de ese personaje es eso de la cosa de mira a mí si 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 es un psicópata de manual y todo esto vale bien pero es que es las pocas ganas que ponen a la excusa que es de decir porque está aquí lo que está muy loco muy loco ya pero no eres tú la que hace los test para eso pues estará mucho más loco de lo que eso porque yo no me da cuenta es que es una excusa y claro yo al principio empecé algo peor que tú porque yo te que a mí es claro de la hija puede que esté bien pero me es una excusa y luego empezamos bueno empezamos bien con con estefanos que tal pero cuando me encuentran la excusa lo siento mucho ya desde ahí fui de mala hostia porque no puede ser que metes a un villano que supone que es importante que el diseño está muy bien se nota que el diseño está cuidado pensado y todo digo bueno a ver qué pasa y me dices eso mal te has cuidado más has pensado más en la estética del diseño claro que pensar el por qué está ahí y que me diga sólo es muy mal inteligente por eso está bien no me lo creo que ahí sí que por ejemplo o sea tú y yo en eso tenemos opiniones diferentes en el sentido de a ti no te gusta prácticamente nada de wisin 2 no porque te molesta mucho me molesta mucho sí a mí no me ofende tanto de wisin 2 por la cosa en plan de wisin 1 es muy bueno de wisin 1 sigue estando ahí sí sí ahí sigue está claro a ver a mí lo que me molesta de wisin 2 o sea a mí me gusta de wisin 2 en el sentido de jugablemente me parece mucho mejor que el primero parece más entretenido más más llevadero es muy diferente claro claro es muy diferente es más es más fácil de que más gente le pueda jugar y disfrutar también ahí lo entiendo me parece mucho más rejugable pero para mí es que esa es la cosa claro en realidad lo único que me gusta de wisin 2 es la historia y las excusas que es lo que también me cabrea muchísimo el problema es que yo sé que jugablemente es mucho mejor que el primero es más accesible y todo pero a mí se me hizo muchísimo más difícil que el primero al principio no pero luego cuando ya me están contando esas excusas estaba viendo que la historia estaba muy mal me está dando tanta rabia que le jugué por jugar y no no es que vaya mejorando según va avanzando pero es que encima luego me acuerdo que hay un montón de cuando estás en tu zona segura que es como el despacho y tal hay textos y puedes leerles archivos y tal los dispositivos y los diapositivos y eso bueno voy a leerlo porque siempre está muy bien te cuentan más cosas así y literalmente coge un archivo el primero que iba a leer y cuando no sé si era que estefano o era algún otro no sé si era el cura o quien era el cura creo que sí creo que era con él y te ponen literalmente que es un psicópata porque su letra es del asesino del zodiaco y es como resulta que el cura éste era como el jefe de seguridad o algo de eso de estén pero que le pudo la cosa de querer quedarse con todos con todo o sea es que es como vaya a mí o sea bueno si fuera como excusa vale pero es como es que te lo has currado cero y mira me dices que el primero era una excusa muy mala y ahí ya empecé a pensar madre mía lo que me espera dije pero bueno puede que sea un villano más para meterle tutorial al principio vale me dices que él es el primero bueno pero yo ya iba enfadada pero coño vamos con los otros dos villanos el cura porque pues eso básicamente un poco como la codicia pero y es que es que es eso se ha debido diciendo en cuanto a guiones está muy mal porque no me acuerdo que escena bueno muchas pero creo que es igual a decir la escena había una escena en la que de repente sebastián se levanta y dijo es que todo ha sido por mi culpa todos han muerto por mi culpa no sé cuánto y la tía está que lo esperas peor es que es una escena cuando ya vas por la por la mujer digamos a verla si hablas con ella más de cuando está normal digamos y estás en la casa hablando con ella y en esa escena tiene algo de sentido porque vale es tu mujer es una persona que que te entiende que te conoce y tu mujer intentará que te des cuenta no es tu culpa no ha pasado nada de esto por ti no sé qué tal y entonces coge y le dice vale es verdad bueno es una persona que te conoce asimila que lo que le ha pasado a ella no ha sido culpa de él que son cosas que han pasado pero justo según sale de eso es cuando estás con la que va con la metralleta y todo esto claro porque está la de la metralleta había muerto claro y dice no es que no sé qué han muerto todos por mi culpa es que no sé qué y creo que estaba otra vez con la china y la china coger y dice no sebastián que no es tu culpa y literalmente según le dice eso dice sebastián es verdad es verdad vamos a seguir la escena es como pero sebastián que te pasa eres bipolar y lily también lo hará pero lo más importante es que te perdones a ti mismo perdonarme a mí mismo tiene razón siempre la ha tenido fíodor usa mi propia culpa en mi contra pero culpa por qué es culpa de ellos no mía hoffman qué ha pasado intenté salvarla pero no le disparé la herida de bala era superficial murió de las heridas que recibió al luchar contra esos monstruos sólo quería salvar a lily y ahora ha muerto es todo culpa mía otra vez no sebastián no es culpa tuya no permitas que te haga esto tienes razón ese maldito hijo de puta esto es lo que quiere intenta hacer que me sienta culpable pero es él quien ha hecho esto no yo no sé cualquier cosa pero justo todo eso de seguido la cosa es eso que rompe todo el momento de la mujer claro como es un momento bonito de repente te mantienen eso que lo siento mucho para mí es de broma pero es que hay más momentos así también lo mismo casi cerca del final del juego cuando vas con la china con el aparato este que es para apartar el juego de los enemigos no me acordaba que es que eso yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo que yo el juego le empecé a jugar antes que tú y te llevaba bastante sí porque yo estaba jugando al primero claro y me acuerdo que te dije al principio cuando estaba jugando dije me estaba gustando bastante estaba planteando muchas preguntas y todo pero según iba avanzando y tú ya te dije hostia esto se está poniendo de mal en peor digo están pasando unas cosas de ridículas de de no tener sentido y de ser casi hasta de un mal gusto que asusta y me acuerdo de llegar a esta escena que te digo de ir con la china con con el barrote este que era para apartar el fuego y demás que ibas tú alrededor de ella claro y es como está bien está chulo también y todo eso que si no lo niego pero como que justo vais a llegar a la a la iglesia sí a la iglesia y y se me rompe se cae y se queda ahí como un rato más no sé Sebastián no venga no sé qué pero que me da tiempo o sea pero que le daba tiempo de sobra a ir a por ella volver a cogerle todo y es como no no déjame aquí es que es lo mismo si quieres matar al personaje matalo pero no la dejes literalmente la matar al cuerpo claro un minuto y medio claro pero es que encima me acuerdo que estaba exagerando que estaba ahí un rato esperando la podías coger perfectamente y es como no no déjame a mí molestan muchísimas cosas porque si te digo que me molesta también me molesta el segundo está hecho por el de los DLCs no por el juego principal el primero está hecho por el de los DLCs al final de los DLCs ella tiene la marca la marca que consigue para derrotar al otro y aquí se olvida se olvida totalmente es como en plan de entonces para qué jugó o sea quiero decir para qué me has puesto ese final o sea los DLCs eran para completarme la historia del primero y en teoría para joder para dar paso a otro y lo dejas muy bien para una segunda parte seguir con Julie explicar lo de la marca y todo lo que tenga que ver con eso o sea todo eso como que no cuenta entonces los villanos todos son excusados y lo siento mucho la mujer literalmente va igual que Rubik pero en plan pulcro no intentes imitar nada haz algo nuevo y es que el guión es que no se puede sostener no no bueno y la escena cuando estás en la zona segura hablando con Julie y coge y de repente ella porque si te suelta que Joseph que parece cuando reúnes todas las si en el primero me acuerdo cuando va a intentar a matar ella a Leslie coge Joseph y se tira delante y la han disparado y parece que está muerto y tú piensas que está muerto claro y cuando ya reúnes que tenías que reunir no reunías todas las las dispositivas y al final de la última te decía eso pero así de repente te salta que no que no está muerto te dice ah por cierto Joseph sigue vivo y es como vale bien guay te pregunta como es que está vivo o algo y dice bueno ya para otro momento pero que estaría bien o sea si eso me lo dicen en el juego pero es que te lo sueltan como ah por cierto oye te acuerdas del primero pues que está vivo que ya te contaremos algo más adelante si me apetece es que suena o sea queda mal no me lo digas claro porque no es que te lo estés metiendo o te lo diga no de repente porque si te suelta eso preguntas que como es que está vivo no no ya te lo contaré pues mira si me vas a decir ya te lo contaré no me lo digas claro es que eso estamos hablando cosas malas porque a ver a los dos en general no nos gusta a mi me parece de muy mal gusto todo lo que hicieron jugablemente me gusta y todo eso pero de muy mal gusto y yo me acuerdo que del segundo decían que el final era muy bueno y todo eso y yo joder o sea yo recuerdo estar jugando y aún haber pasado por todos esos motivos o sea por todas esas situaciones de vergüenza ajena de guiones de lo de psicópata de manual que si tiene la letra del asesino del zodiaco que lo de no déjame aquí lo de soy ocupable y no después de todo eso y creo que había más escenas sí sí seguro que había más pero es que yo me acuerdo que se iba con la cosa de joder yo que sé llegará al final me explicarán todo todo tendrá sentido todo tendrá una buena excusa y además tenía entendido que una parte del final era muy buena y según estaba llegando a esa parte del final me estaba viendo lo que iba a ser y digo a mí esto no me va a gustar sino que me va a cabrear más y exactamente no solo me cabreo más sino que también te cabreo más a ti y es que joder lo siento mucho que la parte buena de Devil Within 2 sea que el cura este te diga pero es que encima me parece un mal gusto porque como te introduce ese final es que te dice como que te he traído a tus pesadillas o algo así y te coge y te trae a la niña al de la caja metálica y al de la motosierra lo siento mucho claro que es como una polla nunca fueron las pesadillas de Sebastián me sentó creo que si ahora mismo me pegas de puñetazos y me dejas en el suelo me duele menos fue horrible fue horrible que cogí y te traigo a tus pesadillas no perdona en el primero lo decís es que no lo decís en el primero que las pesadillas son de Rubik todo está relacionado con Rubik porque tú estás ahí claro que me hago no son tus pesadillas lo has vivido es una putada lo entiendo perfectamente que es una putada y que tengas pesadillas pero no son tus pesadillas pero cuando te enfrentas a ellos lo que hemos hecho es vergonzoso cuando te enfrentas a la motosierra y dices no ahora me toca a mí o algo así es como hablando de no ahora me toca a mí es que puede quedar bien pero es que queda muy casposo no es otra cosa porque lo voy a decir en el primero protagonista para mí es Rubik pero por ejemplo Sebastián te puede gustar más o menos el personaje pero tiene personalidad sí pero es que en el segundo es una cáscara en el segundo es el héroe de acción americana exacto es el típico soy el héroe he pasado por malos momentos me he emborrachado pero ahora vuelvo a estar bien o sea que en plan Max Payne 3 literalmente para ese juego me parece muy bien claro sí porque tiene una excusa pero es que es un personaje que ya conocemos que venimos del primero que tiene personalidad que puedes entender por qué es así por qué es más gorde o más seco y de repente aquí es un estereotipo el problema que tiene todo el juego es que el guión no se adapta a los personajes sino que los personajes de una manera u otra se tienen que adaptar al guión que ha hecho el director porque es eso Sebastián de una manera bueno pues ahora tiene que ser de otra porque en mi historia que yo he escrito tiene que pasar esto y esto los villanos más de lo mismo y esa es la putada es que Sebastián no parece el mismo un personaje no no para nada si me dices que es otro te lo creo pero es que no parece el mismo también es que me extraña que el segundo de guión sea tan malo porque vale es verdad el director del segundo es el de los DLCs es verdad que lo tenías prácticamente hecho digamos porque el primero estaba ahí pero igualmente es difícil hacerlo me extraña muchísimo teniendo en cuenta como has hecho los DLCs que creo que está bastante bien hecho que hagas estas excusas en el segundo es que encima de eso es como es difícil de creer que lo hayas hecho tan mal teniendo en cuenta como has hecho los DLCs como lo has filado todo el final que has dejado y que tú mismo te has dejado un final para poder ser continuarle y literalmente en la secuela coges y lo obvias todo por eso que me extraña porque encima de eso es lo que pasa literalmente al final de The Evil Within 2 que ya cuando nos están despidiendo que coge encima es muy escalado porque no pero es que es peor porque cuando se va se va Sebastián y de repente hace Julie como ay me escuece algo o he notado algo y me acuerdo que se mira la mano y es como hostia como para que te puedes enviar de que hemos dejado claro es como que pasa o sea todo el juego no se se ha olvidado de ello no ha pasado nada la cosa es que no es una marquita pequeña es una marca enorme en toda palma de la mano que me estás contando ahora eso tú como creerías que a lo mejor debería haber sido The Evil Within 2 yo bueno antes claro yo no había jugado el DLC de la caja metálica entonces no sabía que te decían literalmente que había salido Rubik yo pensaba que era final abierto entonces tenía en cuenta final abierto yo pensaba no a Sebastián le tienen que dejar de lado a Rubik le tienen que dejar de lado porque creo que al final está muy bien tú piensas si ha salido si se lo ha imaginado lo que tú quieras yo creo que o tenían que haber hecho otra cosa totalmente que no tengan nada de ver con ellos pero creo que lo mejor teniendo en cuenta que lo hacían el segundo y los DLCs tenía que haber sido con ellos tenía que haber sido con ella y con Mobius porque se ve que no es mala se ve que está ahí y no quiere hacerlo entonces está medio forzada porque encima creo que habría estado muy bien que te enseñen un poco cómo es Mobius cómo ella intenta sabotearles cómo intenta salir de ahí lo de la marca creo que habría sido muy interesante y creo que es un personaje interesante y que habría estado muy bien y eso meterte más de lleno en Mobius lo que es no sé creo que es una oportunidad aprovechada no sé si metieron a Sebastián porque tenían miedo de que a lo mejor si no salía la gente no le iba a jugar pero hombre teniendo en cuenta los DLCs lo tenías muy fácil para continuarlo ahí pero es que lo brinque había estado de primeras pues eso quitar a Sebastián del segundo quitar incluso a lo de la hija y quizás quitar todo eso que hubiera sido solo Julie Kidman o sea la misma situación o sea ponte que Devil Weezen 2 fuera la misma situación solo que no tuvieran a la hija de Sebastián que sí que estuviera la mujer de Sebastián quizás metida y que fuera la mala porque a lo mejor estaba intentando buscar a su hija y que fuera Julie la que se tuviera que meter ya te digo una cosa a mí ya solo con eso es decir con que me saques a Sebastián Castellanos de la historia me metas a Julie Kidman como protagonista me dejes los mismos villanos o sea Estefano me dejes el cura y me dejes la madre bueno que a lo mejor no 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 igual tal cual vale y que la madre está buscando a la hija para porque sabe que la tiene Mobius o yo que sé o lo que tú quieras los mismos personajes me quitas lo de que hagan referencia a los primeros porque ya no tendría no estaría Sebastián y todo eso y me metes villanos nuevos que a lo mejor tienen que estar relacionados con Julie y todo esto me cuentas otra historia y quizás dejas cota de confinal abierto de que de que la hija de Sebastián sí que está viva y yo que sé algo así hombre a poco es mejor claro pero es que lo que te digo es que ya esos personajes tanto Estefano el cura y todo eso aunque estén mal escritos no cantan tanto porque no les estás haciendo forzosamente a que se adapten a un personaje como Sebastián claro porque es eso para mí lo que rompe todo es Sebastián porque claro no pinta nada es que más que la hija no pinta nada es que el primero el primero Sebastián no pinta nada tampoco digamos exacto porque es un secundario claro es un secundario el importante es Rubik el importante es lo que ha hecho con este y tal vale sí que es verdad que me acuerdo que creo que ella estaba investigando a Sebastián por lo de la mujer pero bueno te lo dejan un poco por ahí tú eres el secundario que estás en esa situación pero aquí literalmente es el de yo no pinto nada aquí pero de que salgo por todos lados es que lo malo es el contraste que hay entre uno y otro y si fuera el contraste solo eso en lo estético como parecía ser a mí me parece bien que lo cambies y lo hagas de otra manera joder no sé por qué hacerlo igual me parece bien es que yo sigo diciendo eso que tendría que haber sido dejar a Castellanos fuera sí o sea Sebastián Joseph Leslie Rubik todo dejarlo fuera pero claro es que encima es esa con Julie y con Morbius el final que ahora plantea también The Evil Within 2 vuelve como a plantear otra vez que la tercera entrega o una posible nueva entrega sería con Julie y que tendría que ver con lo de la mano pero claro es el mismo final que el DLC literalmente es el mismo para qué me has puesto esto para que se reúna con su hija teniendo en cuenta lo del primero dejarlo así si está viva la hija si no la mujer dejarlo todo bien abierto igual que con lo de Rubik y que en el segundo me pongas con ella porque si me está diciendo en el DLC te lo dejo abierto como que ella tiene la marca como que va por Morbius el segundo piensas que va sobre eso te meten para mí todo relleno acaba el juego y es literalmente el mismo final que el DLC la marca es verdad yo no quiero que hagan un tercero vale ahora es otra pregunta si hubiera un tercero ¿qué te gustaría que hicieran? no quieres pero si se hicieran ¿qué te gustaría que hicieran? claro es que la cosa es esa no quiero que haya un tercero porque después de ver el primero el desastre del segundo no quiero que haya un tercero porque sinceramente parece por el final que van a meter otra vez a Julie con la marca Sebastián aparecerá por ahí porque sí te comentarán Joseph y hasta me temo que metan a Rubik y no lo siento mucho es un personaje que me encanta le habéis tratado muy bien como le metáis aquí le vais a destrozar como habéis hecho con Sebastián ni de coña claro dirás vale pero pongamos que tiene que haber uno sí o sí ¿qué te gustaría? claro no lo sé ¿qué me gustaría? pues lo volvemos con lo mismo por lo que tendría que haber sido el segundo con Julie con la marca y tal pero claro después de el segundo es como claro pero ahora ¿qué haces? claro esa es la cosa ¿qué haces? ¿qué cuentas? es que a mí solo se me ocurre una cosa ¿cuál? ¿qué pudieran hacer en el tercero? y es literalmente una cosa que tú has dicho que no querías que hicieran lo único que podrían hacer si quieren seguir más o menos con la historia que ya tienen pensado a ver una opción es que el tercero sea con otros personajes o que sea precuela bueno precuela no tendría sentido porque es Rubik el que lo crea porque los trocen más pero yo que sé pueden o crear otra cosa totalmente diferente o ambientarse en un universo y olvidar un poco el resto o si siguen con Julie a mí lo único que se me ocurre y por una parte a mí lo que sí que me gustaría ver es que Julie Kidman de alguna manera ahora que ha acabado con Mobius y quizás haya cogido información de ellos o lo que sea que sepa el paradero de Rubik y que vaya por él claro me gustaría eso por la cosa de recuperar a Rubik un poco y por seguir con Julie pero también me parece una cagada por unas simples cosas como hija de puta o sea vale Rubik ya ha salido ¿para qué cojones vas a seguir yendo detrás de él? pero es que la única excusa que se me ocurre para que fuera a por Rubik una vez ya digamos Mobius Tato acabado es porque a lo mejor Rubik hubiera seguido probando los experimentos o tal y hubiera vuelto a crear otro STEM y ahora Julie sería muy sacado de él aparte de que sería muy excusa también volvemos a lo mismo por eso mismo no veo que opciones factibles y que queden bien pueda haber en el tercero así que prefiero que no lo toquen porque creo que los tropearían más que lo han hecho en el segundo yo es que si eso yo creo que van a tirar más por a lo mejor seguir con Julie pero ir a otra historia acaba con Mobius sí pero a lo mejor a lo mejor ya no hacen nada con STEM sino que me extraña sería raro porque yo creo que no habían es que tal cual las deja ahora es difícil hacer algo que a lo mejor yo que sé si se les ocurre algo que esté súper bien y todo pues ya pero es que no te parece raro que justo te digan Joseph está vivo ya te lo contaré claro claro es como lo hemos dejado muy abierto para espargarlo también está mal porque si has dejado abierto lo de Joseph como para hacer un tercero y que salga él ya pero si en el final del segundo Sebastián se va con su hija digamos es como final feliz sí o sea Sebastián ya no tendría y días bueno a lo mejor yo que sé a lo mejor Julie va a buscar a Joseph o algo que también parece raro porque Joseph claro es que en el primero sí que es verdad que todos los personajes que salen Joseph está muy por estar es muy muy secundario literalmente me parece bien que le diera más protagonismo para ver cómo es el personaje y tal pero me parece raro que hagan un juego centrando en ella a buscar a Joseph también es que seríamos raros pero si lo dejan yo no sé qué pueden hacer lo dicen ahí es por algo por eso quiero decir que teniendo en cuenta lo que han cerrado lo que han dejado abierto para mí el desastre que ha hecho el segundo a mí es que a mí por una parte yo sí que querría un Devil Within 3 por tener un juego así pero por otra parte es como no tengo ni idea de qué podrían hacer que estuviera bien o que quedara bien o que tuviera sentido pero claro si lo hace el del segundo puede hacer otra cosa así errando ni fuera claro me parece una oportunidad muy desaprovechada y ahora me da igual que al final sea otra vez lo de la marca porque ya lo has desperdiciado ya en teoría te has enfrentado a ellos me da igual que luego digas que no que en realidad hay más o cualquier excusa para que en realidad siguen estando ahí me da igual porque va a sonar más excusas aún es que eso ya todo lo que pone en eso va a quedar quizás demasiado forza sí muy en plan de tenía que pasar esto es mejor dejarlo ahí porque creo que solo van a ampliarlo y prefiero que lo dejen tal cual a mí para mí lo siento solo existe Devil Weasley yo creo que solo para que el tercero saliera bien tendría que volver el del primero pero ya dijo que no ¿verdad? él tengo entendido que no además por eso creo que hizo Ghost War Tokyo claro por eso quiere jugarle porque es él pero yo creo que no que él no tiene pensado a ver entiendo que no quiera volver que puede que a lo mejor sí pero yo creo que no por eso te digo para que salga bien tendría que volver el que lo ha hecho bien desde el principio y si ha dicho y entiendo que no quiera seguir mira lo siento mucho dejarlo y bueno eso ha sido todo yo creo que no yo lo siento mucho para la gente que le gusta el juego del segundo de verdad entiendo perfectamente que pueda gustar y divertir y todo pero para lo especial que sea mi el primero no me dio rabia de verdad y me dolió mucho que hicieran eso y me molestó yo me lo tomo en masa gracia porque aunque me guste mucho el primero es como mira pues el segundo es esto y ya está no me joden nada el primero pero sí que es verdad que es eso es muy de muy mal gusto molesta porque digamos estás pisando el primero en el sentido de me da igual lo que has dicho aquí voy a hacer lo que yo quiera y también me jode por la oportunidad perdida que tenían digamos para continuar entonces es un poco todo eso yo he jugado una vez yo no voy a jugar y yo me quedo con el primero así que nada no hasta ahí un poco la conversación a ver seguramente nosotros hemos grabado bastante no creo que que se suba lo que es la grabación entera porque llevamos más de una hora hablando seguramente recortemos algo de más pero es así un poco nuestra opinión tanto de Evil Within 1 como de Evil Within 2 esperamos que nos dejéis vuestra opinión en los comentarios también si queréis podéis ir respondiendo a digamos las preguntas que nos hemos hecho a nosotros y también lo que que os gustaría ver a vosotros en un Evil Within 3 o si os gustó el primero si os gustó el segundo porque nosotros hemos dicho toda nuestra opinión pero queremos también saber la vuestra si opináis igual si no a ver todo lo hemos dicho con buen rollo aunque hemos dicho muchas cosas de que no os gusta nada y todo eso entiendo que si te gusta moleste nuestra opinión de verdad que es todo a buenas entendemos que os puede gustar los dos o que el primero le odiéis o que incluso os gusta más que el primero o que os encanta el segundo si yo lo entiendo perfectamente es una manera de de explicar por qué no nos gusta por qué si el primero en plan solo para hablar no lo decimos a malas para nada es un poco claro nos gustaría hacerlo con más cosas en plan de ya sea juegos series películas hablar de nuestra opinión y extendernos bien pero todos siempre a buenas nunca vamos a ser malos ni queremos decirlo en plan para joder así que nada si os ha gustado el vídeo pues dejadnoslo en los comentarios compartiros con vuestros amigos suscribiros y todo eso que se suele decir así que nada un saludo y hasta la próxima adiós 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 Gracias por ver el video.